26 de junio de 1963, en pleno bloqueo soviético, John Kennedy pronuncia en Berlín una frase para la historia. Dos meses después, miles de personas secundan en Washington la marcha por el trabajo y la libertad. 45 años más tarde, el sueño de Martin Luther King cristaliza en la piel de Barack Obama. Yes, we can, se convierte en el mantra que recorre el país hasta llegar a la Casa Blanca. Palabras eficaces y poderosas, integradas en mensajes que buscaban conectar, emocionar e influir. Detrás de cada discurso están los gurús de la comunicación política. Son los fabricantes de reyes, los especialistas en empedrar el camino de la victoria. Nunca me refiero a mí mismo como asesor. Ya sabe, esa imagen de alguien que mueve los hilos desde atrás. Siempre he respetado a los líderes con los que he colaborado porque todos tenían puntos de vista muy solventes. Más bien trabajaba con ellos en aspectos relacionados con el lenguaje. Aunque se quite importancia, Stanley Greenberg está considerado uno de los mejores asesores políticos del mundo. Ha trabajado para Bill Clinton, para Mandela, por el que siente debilidad, para Tony Blair, y colabora con el equipo del ala oeste de la Casa Blanca. La victoria de Barack Obama coronó un modelo de marketing político, eficacia e ilusión con el cambio como distintivo. Hasta la campaña de las presidenciales, el candidato redactó sus propios discursos. Pero a partir de entonces contó con un gran equipo. Entre ellos, John Favreau, un joven del que Obama ha dicho que, más que un escritor, parece un lector de mentes. Las palabras de Obama en la noche electoral tenían la firma de Favreau. Y también era suyo el texto redactado ante una posible derrota. Estaba claro que iba a ganar. Comprendió el momento. Él lo entendió. La guerra de Irak y la oposición de los Estados Unidos a la guerra era un punto crítico para los demócratas. Estaban por el cambio y él lo entendió. Si estás en contra de la guerra de Irak, tienes que justificar el cambio. Sin embargo, Hillary Clinton no entendía eso. Ella había apoyado la guerra de Irak y pasaba apuros cuando tenía que disculparse y decir que fue un error. No sabía hacerlo. Obama sí. Obama se impuso al candidato republicano de un país que había perdido la confianza en su presidente. George Bush fue un alumno disciplinado en materia de comunicación política, pero a la postre no fue suficiente. Sus asesores diseñaron al milímetro el guión de la guerra contra el terror. Y el presidente vivió meses de gran popularidad. Los americanos le creyeron. Por eso, y pese al informe de la comisión del 11-S, un elevado porcentaje de ciudadanos todavía creen que Saddam Hussein y Al Qaeda eran lo mismo. Y lo sienten así porque encaja con su manera de entender el mundo. Los republicanos insistían en que Saddam y Al Qaeda eran la misma cosa, pero aquellos que seguían los temas de Oriente Medio sabían que eso era imposible, que Saddam Hussein odiaba a Al Qaeda y Al Qaeda a Saddam Hussein. Pero la mayor parte de los estadounidenses no saben nada de Oriente Medio. No tienen un marco de Oriente Medio. Todo lo que sabían era que Saddam Hussein era malo y que Al Qaeda era mala, y que ambos procedían de Oriente Medio. El profesor Leikov es experto en lenguaje político. Su combativo libro No pienses en un elefante se ha convertido en la obra de cabecera de quienes creen que la izquierda debería comunicar mejor y que las ideas conservadoras están más arraigadas y llegan antes. Según Leikov, los ciudadanos no perdonan al político que traiciona su confianza, pero saben disculpar una mentira. Nunca se habían aireado tanto las intimidades de un presidente. Sin embargo, y pese al monumental escándalo, Bill Clinton superó la tormenta del caso Levinsky. Tenía empatía. Los americanos sentían que se preocupaba por ellos. Lo que hizo fue demostrar que era competente y que le preocupaba a la gente. Eso fue lo más importante. Y cuando te fijas en los conservadores que intentaban hacerse con el despacho oval, ves que eran mezquinos, que no se podía confiar en ellos. Sin embargo, Clinton tenía aspecto de buena persona. Y, por supuesto, una mujer joven podía enamorarse de él. El poder siempre ha buscado mecanismos de propaganda para convencer o para arrebatar al ciudadano su capacidad de decisión, especialmente en los momentos críticos. El cine y la televisión han jugado su papel. En España, la publicidad electoral y el lenguaje político parlamentario llegaron con la democracia. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Algunos se interrogan en los medios de comunicación que para qué el cambio, que si es necesario el cambio, que si no hemos cambiado demasiado. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. España va bien. Va bien. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Es bastante evidente que usted no entiende lo que es el talante, ni tener un cierto talante en la política y en el debate público. En materia de comunicación política, la gestión de la crisis económica ha sido probablemente uno de los asuntos más espinosos a los que se ha enfrentado el gobierno. La economía, por tanto, ha crecido muy bien en los últimos cuatro años y ahora está en un periodo de desaceleración. No de crisis y menos de recesión, de desaceleración. ¿Cómo administrar la información? ¿Qué hacer cuando se producen errores de cálculo? Nosotros creemos que está comenzando a tener, como dicen en algunos países, algunos brotes verdes a la vista. Yo creo que el gobierno hará bien siempre que mantenga su relato de protección. A veces hay que tomar medidas duras, como las que el gobierno ha tomado, que exigen modificar algo el relato. Sobre todo la congelación, llámese como se quiere, la congelación de las pensiones, ¿no? Porque en todo lo demás quizá la cosa se puede evitar o se puede modificar, pero la congelación de las pensiones es una ruptura del relato tradicional del gobierno, un relato de protección. Yo creo que este es el punto en el que habría que intentar explicarse al 100%. Con la crisis económica, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creo que ha cometido un error de inicio, que es no colocarse en el peor de los escenarios. Y el peor de los escenarios es que es una crisis económica grave. Y cometido ese error, es decir, no voy a decir negar la crisis, pero sí tratar de edulcorarla o incluso hablar de brotes verdes como desviando la atención hacia la gravedad de un problema. Una vez cometido ese error es muy difícil que tu mensaje pueda adecuarse bien a lo que el ciudadano está percibiendo. Diciembre de 2009. Un perturbado arroja contra Silvio Berlusconi una estatua de labastro y le provoca heridas graves en la cara. El primer ministro pasaba por horas bajas, pero la agresión disparó su popularidad. Es lo que se conoce como patriotismo sobrevenido y es lo que sucede cuando un país sufre un ataque externo, ya sea una guerra o un atentado terrorista. Buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de que el atentado puede ser el trabajo de un grupo como Al-Qaeda? En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Los expertos en comunicación saben que el nivel de aprobación de los líderes sube tras un atentado. Sin embargo, tras el 11 de marzo se produjo un vuelco electoral. La gestión de la crisis no fue ajena al resultado. La gente se vuelve patriota para defender a su líder. Sí, nos caerá mal, será autoritario lo que sea, pero es nuestro líder y por tanto la gente tiende a valorar los mejores en las encuestas. Esto sucede así siempre que hay un ataque externo. Siempre. Siempre ha sucedido así. Y por supuesto le sucedió también al Partido Popular. El Partido Socialista y el Partido Popular lo detectaron en sus encuestas, en su tracking. No se podían publicar encuestas porque ya estábamos en la semana previa a las elecciones, pero detectaron esa subida en intención de voto al Partido Popular. El primer día. Lo que sucedió después es otra cosa. La gestión del 11M es un caso de estudio interesantísimo que tiene muchas derivadas y muy complejo de analizar. Esta era una crisis de otra naturaleza, crisis terrorista. En crisis hay que ponerse en el peor de los escenarios. Y el mensaje del Partido Popular en los primeros minutos, horas, no siguió esa pauta profesional de ponerse en el peor de los escenarios posibles. Control y liderazgo es lo que el ciudadano exige en tiempos de crisis. Y para controlar la situación, no basta con gobernar desde el despacho. Hay que estar en el lugar de los hechos, pisar el terreno. Es una exigencia más de la política contemporánea. Aparentemente, en este tipo de comunicación hay mucho cálculo. Pero el margen de error también es enorme, porque la arquitectura del cerebro humano es muy poco racional. La neuropolítica está de moda. Analiza el cerebro de las personas en su faceta de ciudadanos y a partir de ahí puede influir para articular valores, emociones y sentimientos. Nosotros los seres humanos somos seres que sentimos, nos emocionamos y raras veces pensamos. Inclusive se dice que el error de Descartes, usted sabe que decía de pienso, luego existo. Dicen que su error ha debido decir siento y luego existo. Nosotros tomamos decisiones casi exclusivamente desde las emociones. Y por eso esa es la gran revolución que da inicio al neuromarketing. Las emociones políticas más contundentes coinciden con las campañas electorales. La propaganda sustituye a la comunicación. Chiqui, ¿has comprado ya los billetes? No, prefiero retrasar el viaje. Si hay una calvosa alcaldesa, nos casamos en Cor y nos vamos de luna de miel. ¿Y si no hay cambios en el ayuntamiento? Entonces nos vamos a vivir a una ciudad más amable. Te quiero. Déjate de marijonadas. Cuando me voy en las mañanas le ruego a Dios que me la cuide. Y cuando salgo en las noches le pido a Dios que no me pase nada a mí. Es difícil vivir así. Estoy contigo. Tu seguridad es lo más importante. Mi compromiso es que las mujeres que trabajan estén tranquilas porque sus hijos están bien cuidados y tendrán un mejor futuro. Y aunque el voto está casi siempre decidido de antemano, los debates electorales en televisión también cumplen su papel. Los de las pasadas elecciones en Gran Bretaña auparon al tercer candidato, Nick Clegg. Creo que esos debates electorales, donde los candidatos hicieron un verdadero ejercicio brillante de debate electoral, van a tener consecuencias en España. Porque va a modificar la estructura tan rígida que tenemos en los debates electorales en España y la poca intervención que tienen los periodistas en un debate en España, donde se les da todo pautado para que hagan lo que los partidos les han indicado. En Gran Bretaña hemos visto a los periodistas pudiendo intervenir, mediar, dirigir, levantar cuestiones y desde luego ha sido una lección de lo que es un debate electoral. Nada más acceder a la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez, inició las emisiones de Aló Presidente, un programa para él solo, un formato excepcional en América Latina. Según Hugo Chávez, el verdadero protagonista es el pueblo. Chávez es el fruto del colapso de un sistema político. Fueron los políticos venezolanos los que destruyeron esa democracia. Destruyeron la fe en sus instituciones. Y eso es algo que Latinoamérica también comparte. Son individuos, y en gran parte del mundo, individuos que confían muy poco en las instituciones públicas. Confían muy poco en la probidad de sus representantes. Construir la democracia con más participación, evitar que el ciudadano se sienta manipulado. Así debería ser la comunicación política del siglo XXI. Porque con permiso de la televisión, el medio en el que se dirimen los grandes asuntos, la ciberdemocracia es un hecho. Sin duda, la televisión es el medio por excelencia. Sigue siendo el medio por excelencia. Internet tiene un papel muy importante que hacer. Yo he recibido hoy mismo una carta del presidente Obama. No porque yo me carté con el presidente Obama. Yo estoy en una lista de 17 millones, 17, 18 millones de ciudadanos que nos hemos dado de alta en la base de datos de Obama y que recibimos correos. Me lo ha pedido a mí, un ciudadano a miles de kilómetros de distancia, al que por supuesto no conoce y que no tiene ninguna referencia. Y me lo ha pedido gracias a Internet. Esto no me lo puede pedir a través de la televisión. Sé que el presidente Obama tiene un registro de las cartas que la gente le ha enviado. El mayor problema no son los asesores. El mayor problema es que los medios de comunicación y la élite tienen el control. Y es muy difícil que el ciudadano de a pie se haga escuchar. Comunicar y afinar el mensaje. Le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles. Porque al final de sus mandatos, a los políticos solo se les recuerda por una o dos cosas. Y guste o no, los votantes siempre tendrán más poder que el mejor de los asesores. ¿Por qué no te callas? Y eso es el final. ¡Gracias! 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 Y terminamos. Si quieren saber más sobre cómo se mueven los hilos del poder, no dejen de participar en el encuentro digital que tendrá lugar el próximo lunes a la una de la tarde. Contestará a las preguntas de los internautas un experto, Luis Arroyo, presidente de la Asociación para la Comunicación Política. Y si les apetece ver de nuevo los reportajes de informe semanal, ya saben, en el canal 24 horas, en el canal internacional y en nuestra página web. Disfruten de la primera semana del verano. Hasta el sábado. ¡Gracias! 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 Es para Tres Días con la Familia. Recoge el premio su directora, Mark Hoy. Festival de Cine Español de Málaga de 2009. La película de una jovencísima directora da la campanada y obtiene los premios a Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Actriz. Gracias, 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 mil gracias. A ver, ¿por qué brindamos? Porque el viaje está en la caja. Este era el comienzo de la carrera de Tres Días con la Familia. Una carrera jalonada de entusiasmo por parte de la crisis.